Hola, soy Fer. Después de ya haber hecho varios tutoriales y de leer los comentarios que me han dejado, creo que ya es hora de que me empiecen a conocer mejor. Y qué mejor forma de hacerlo que con un tag. Estas son 50 preguntas muy personales y yo creo que ya vamos a ir empezando porque si no jamás voy a terminar. Si estoy volviendo para abajo es porque aquí tengo mis notas y la computadora. ¿Qué traes puesto? Traigo puesto este vestido que no sé si alcancen a ver. Es azul con puntitos, es de Hollister y es viejísimo así que no tiene caso decirles que les dejo el link abajo. ¿Alguna vez has estado enamorada? No. ¿Alguna vez te han roto el corazón? Afortunadamente no. ¿Cuánto mides? Mido, según lo que medí ayer, 1.70, pero vamos a ponerle que es entre 1.68 y 1.70. ¿Cuánto pesas? Peso entre 57 y 59 kilos, depende de cuánto coma. ¿Tienes algún tatuaje? No tengo, pero quiero hacerme un corazón en esta parte del dedo. ¿Algún piercing? Tengo uno en cada oreja, pero me quiero hacer otro en cada una. ¿Pareja ficticia favorita? Tengo varias y todas están casi basadas en libros. Es Hazel y Augustus de Bajo la misma estrella, Carrie y Sebastian de The Carrie Diaries, Noah y Ali de Día de una pasión, y Will y Ronnie de la última canción. Y hablando de Hazel y Augustus, quiero hacer un paréntesis aquí y preguntarles si ya vieron la película, por favor. Pónganme en los comentarios si les gustó, porque creo que soy como del 2% de la población mundial a la que no le gustó la película. Programa de televisión favorito. Pretty Little Diaries, The Carrie Diaries, Ghost Whisperer y How I Met Your Mother. ¿Bandas favoritas? One Direction, The 1975, The Frey, The Script, Bastille, Imagine Dragons, The Jonas Brothers, Arctic Monkeys y Five Seconds of Summer. ¿Algo que extrañas? Extraño, estar en la playa, tranquila, leyendo un libro, como una piñada, como en Semana Santa. Y ver a mi familia que vive en otros lugares que casi nunca veo. ¿Cuál es tu canción favorita? Primero quiero aclarar que no creo que sea una pregunta que le debes hacer a nadie, porque ¿quién tiene una canción favorita? Yo no tengo ninguna, pero bueno, les voy a dar una lista de esas canciones que puede escuchar sin cansarme miles y miles de veces. Pompei, The Bastille, Happy, The One Direction, Do I Wanna Know, The Arctic Monkeys, Give Me Love y Kiss Me, The Ed Sheeran, Young and Beautiful, The Lana Del Rey, Girls y Robbers, The 1975, y regresando unos años atrás, Danza Cuduro. Yo sé que a lo mejor era algo que no se esperaban, pero puedo escuchar esa canción y me dan ganas de bailar sea la mañana o sea la noche. Y todos estos artistas que dije, casi puedo escuchar todo su disco sin cansarme, pero esas son mis canciones favoritas de todas las canciones favoritas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. Signo zodiacal. Soy Virgo. ¿Qué cualidades buscas en un hombre? Uno que tenga buen humor, con quien puedas platicar y tenga tema de conversación para todo, que sea honesto, que sea respetuoso, que te trate diferente que a las demás niñas y que tenga aspiraciones en la vida. Frase favorita. Un minuto que pases enojado son 60 segundos de felicidad que nunca vas a recuperar. Y me gusta porque me hace como poner las cosas en perspectiva. ¿Quiénes son tus actores favoritos? Logan Lerman y Emma Watson. ¿Color favorito? Creo que todos pueden notar que es el rosa. ¿Música fuerte o suave? También creo que depende del humor que tengas. Si quiero bailar, música fuerte, pero la mayoría del tiempo me gustan más las canciones como suavecitas, como baladas. ¿A dónde vas cuando estás triste? A mi cuarto, estar en mi cama, ver películas. Yo creo que, y obviamente estar con mi familia, pero yo creo que esas son las cosas que me ayudan. ¿Cuánto tardas en bañarte? También depende, puede ser 5 minutos y no me voy a lavar el cabello, hasta 40 minutos y voy a hacer toda la rutina, pero depende del día. ¿Cuánto tardas en arreglarte en la mañana? También, como dije, depende si solo es para ir a la escuela entre 10 minutos y media hora, o si voy a salir a un lado como una hora máximo, yo creo. ¿Alguna vez te has peleado a golpes? No, y no pienso hacerlo. ¿Algo que te atrae? Como ya dije, alguien que tenga buen humor y que tenga buen tema de conversación, y físicamente, yo creo que me fijo en los ojos, la sonrisa, la espalda y los brazos. ¿Y algo que te aleja? Un hombre que tome mucho, que fume mucho, que no tenga cuidado personal y que sea muy, muy querido, eso no me gusta. ¿La razón por la que te uniste a YouTube? Bueno, pues decidí hacer mi canal porque, no sé, llevo muchos años viendo canales de otras personas, pero como que siempre tenía esas ganas, y aparte lo veo como una fuente de oportunidades a futuro, y aparte porque me gusta como compartir todo lo que sé y lo que me gusta hacer. ¿A qué le tienes miedo? Algo, no sé, como que el mar, no el mar en sí, o sea, puedo meterme al mar, pero no saber qué hay abajo de mí nadando, me provoca, ay, un miedo y una ansiedad bien fea. También los puentes que están encima del mar, y tengo un pánico a los cocodrilos. ¿La última cosa que te hizo llorar? Ayer que me puse a escuchar la canción nueva de Ed Sheeran, que se llama A Fire Love, si no la han escuchado se las voy a dejar abajo, pero, ay, no, 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 está muy triste esa canción, y yo lloro de todo, pero, de verdad, esa canción como que me sacó las lágrimas y el sentimiento. ¿La última vez que dijiste que querías a alguien? Anoche, cuando les di las buenas noches a mis papás. ¿El significado detrás de tu nombre de YouTube? El nombre del canal es Fernanda Estrada, o sea, solamente mi nombre, pero también me pueden buscar como It's Fer Estrada, y lo puse porque quería algo que fuera fácil de recordar y que tuviera mi nombre, entonces ya como en consenso con mis amigas me dijeron, ay, eso está bien, y ya, fue el que puse. Último libro que leíste. Fue este libro que se llama Heaven, que es el tercero de una trilogía de que se trata de unos ángeles que vienen a la Tierra y ya no les voy a contar nada para que lo vayan a leer, pero es un libro de amor. El libro que estás leyendo en este momento. Apenas voy a empezar a leer otro y estoy diciéndome entre si vuelvo a leer Bajo la misma estrella, que no quiero porque yo sé que voy a llorar mucho otra vez, o Corazón diario de un niño, que es un libro que leí hace muchísimo, pero yo creo que me voy a ir por este. Último programa de televisión que viste. La verdad, casi no lo te leo, o sea, casi todo está en la compu, viendo que me encuentro en Twitter, en YouTube, pero lo que les voy a decir es algo que pasó hace mucho. El último que vi fue Pretty Little Diaries y creo que voy como una temporada atrasada, así que fue hace muchísimo. Última persona con la que hablaste. Acabo de hablar con mi hermana que entró ahorita que estaba grabando. La última persona que le mandaste un mensaje. A mi mejor amiga. Comida favorita. Las personas que me conocen deben de saber que no puedo dejar de comer cosas dulces. Todo lo que sea dulce, yo me lo como. Pasteles, galletas, nieve, sobre todo nieve. Puedo comer nieve, comida, desayuno y cena y yo podría estar feliz. Entonces todo lo dulce es mi comida favorita. ¿Algún lugar que quieras visitar? Prepárense para la lista que les voy a dar. Quiero a Inglaterra, es mi lugar así en que está en mi primera lista de prioridades. Quiero volver a Los Ángeles, a Nueva York, quiero conocer Bora Bora, Tailandia y cualquier lugar tropical que esté padre en el mundo. Ah, y París, París obviamente. Último lugar donde estuviste. Si es de una ciudad, fue Vallarta y si es de un lugar en mi casa, estuve en mi cocina. ¿Tienes un crush? Harry Styles. ¿Última vez que besaste a alguien? Nunca. ¿Última vez que fuiste insultada? Traté de acordarme cuando estaba contestando las preguntas pero no me acuerdo de la última vez y creo que eso es algo bueno, yo pienso. ¿Sabor favorito de dulce? Vainilla y chocolate, pero si es algo como vomitas o paletas, fresa. ¿Tocas algún instrumento? No. Soy un fracaso para los instrumentos. En la escuela intenté tocar una cosa que se llama melófono que es como una trompeta muy grande. No funcionó. Para las percusiones, tampoco. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Pieza favorita de joyería? Definitivamente los collares que son así súper grandes como estos dos porque te cambian un outfit instantáneamente te puedes poner la cosa más chafa y te pones uno de estos y se ve súper bonito. ¿Último deporte que practicaste? ¿Natación? Como hace dos semanas o si los pilates cuentan como deportes, pues hoy. ¿Última canción que cantaste? Rather Be de Clean Bandit. La he traído pegada todo, todo el día. Se las dejo abajo también por si la quieren escuchar. ¿Piropo favorito? De hecho, tuve que ponerme a buscar uno ahorita porque no se me venía ninguno a la mente. Les voy a decir el más decente que encontré. ¿Tu mamá debe ser pastelera porque dulce como tú no lo hace cualquiera? ¿Lo has usado? No. Y no lo piensas usar jamás. Última vez que estuviste con muchas personas. Ayer en la tarde vinieron dos de mis amigas a mi casa. ¿Quién debería contestar estas preguntas? Todos ustedes que están viendo el video. Por favor, me encantaría que hicieran una respuesta en video porque me gustaría saber lo que ustedes responden a estas preguntas. Estas fueron todas las preguntas. Espero que les haya servido para que me conozcan un poquito mejor, que se hayan reído con algo de esos piropos o con lo que sea y que sobre todo les haya gustado el video. Si tienen alguna otra pregunta sobre mí, por favor, déjenla en los comentarios o mándenla en mi Twitter y yo con gusto lo contestaré en otro video o en la misma pregunta. Muchas, muchas, muchas gracias por suscribirse, por sus comentarios, por todo lo que me dicen. Los quiero mucho, mucho. Gracias por ver este video y nos vemos el miércoles con uno nuevo. ¡Suscríbete al canal!